J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta En la J de B se te abren las puertas Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta En la J de 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 J Punte a Lenta, Punte a Lenta, Punte a Lenta. Aquí están los peloteros con las 5 herramientas. Giancarlos Yose. Otro. Giancarlos Yose. Giancarlos Yose. Yuno. Giancarlos Yose. Julio Basora.